Música Pucha, ¿dónde sois ustedes? ¿De mangas verdes? ¿De portadas altas o de la vermella? ¿Me venís colocado todo? Como vengáis a diarles que sepáis que aquí somos todos reventados de la cabeza Aquí me tengo un guantazo de cuatro en cuatro a cabezazo Chai, chai ¿Tú me vas a parar ya? ¿Cabajo, pai? Yo no sé niña pelea ¿Se me lo atrae, Marenta? ¿Tú sabes qué son? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Ajá! Que causa milla y sus cuerpos esa sensación Reggaetur Vive en reggaetur El tabaco es bailar Los otros dos son bococoso Pucha, se me ha puesto el alfante, ¡Pach! ¡Moratorio! Estos son ruenas La cola, la demita y la abuela La cola, ven y sin miedo rompe La consola, la pistola Chamborea, ella lo vuelve Loco como su meneo